Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco la distancia se va haciendo menor Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos Qué bonito es querer como quiero yo Qué bonito entregarse todito completo Y yo no sé ni pregunto cómo es tu amor Pero a ti como a mí no te cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Con tu amor junto a ti y adorándote tanto No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Poco a poco me voy acercando a ti Con tu amor junto a ti y adorándote tanto Estoy muriendo y tú como si nada Como si al verme te alegras de mi suerte Qué mal te hice que no supiste perdonarme Qué mal te hice que me pagas con la muerte Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si me engañabas con tu labia traicionera La puñalada que me diste fue trapera Deshace salto quien no tiene corazón Qué mala forma de pegarle a un corazón Qué mala forma de pegarle a un corazón La puñalada que me diste fue trapera Por no cumplir con las leyes Todos se me echan encima Las piedras se van rodando Hasta quedar por el suelo Y yo por andar rodando Y yo por andar rodando Me he quedado sin mi cielo Si me han de quitar el sol Que me lo quiten ahorita Porque esa mujer bonita Solo me la quita Dios Caballo de siete cuartas Que trae mojado el morrillo A ese le juego mi vida En mi caballo tornillo También la vida se juega Cuando se tiene valor Ese valor lo rubrica Quien me roba el corazón Si me han de quitar el sol Que me lo quiten ahorita Porque esa mujer bonita Solo me la quita Dios Si me han de quitar el sol Que me lo quiten ahorita Porque esa mujer bonita Solo me la quita Dios Que me ha de quitar el sol Y decían los carrancistas Que con ellas no mataban Carabinas treinta treinta Que los rebeldes portaban Y decían los carrancistas Que con ellas no mataban Con mi treinta treinta Me voy a marchar En grosanas filas En grosanas filas de la rebelión Y si mi sangre piden Mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación ¡Ajua! ¡Jajua! Gritaba Francisco Villa donde te hayas argumento, ven parate aquí adelante, tú que nunca tienes miedo. Gritaba Francisco Vigia, donde te hayas argumento, ven parate aquí adelante, tú que nunca tienes miedo. Por mi 30-30 me voy a marchar, en cruz a las filas de la rebelión, si mi sangre vive en mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. Tengo los ojos cansados, mírame bien a la cara. Ya se me notan los años, fíjate bien en mis canas. Ya recorrí mil caminos, soy un hombre con historia. Todo lo que tú me digas, ya me lo sé de memoria. Hace mucho, pero mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad, también pensé que la vida, nada me habría de negar. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad. Fíjate bien lo que dices, no me desprecies por nada. Vamos a hacernos felices, dame los besos del alma, vente a vivir en mis brazos. Yo te daré, te daré lo que quieras, yo voy a hacerme pedazos, para que no te me mueras. Hace mucho, pero mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad, también pensé que la vida, nada me habría de negar. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad. Con mi sombrero bordado, mi metraje al amarado, mi botonadura de oro, mis espuelas de amor son. Mi carrillera plateada, mi pistola aniquelada, y sin reprocho desdoro, soy la noble tradición. Soy el charro mexicano, noble, valiente y leal de su pueblo siempre hermano. Soy el charro que se llena, todo el alma con amor, el de la virgen morena, de su patria y de su Dios. Traigo corbata de seda, que en el cuello se me enreda, con los colores sagrados de mi enseñatricolor. Y una guitarra cantora, pa' cantarle a la que adora, este charro enamorado, mexicano te nació. Soy el charro mexicano, noble, valiente y leal de su pueblo siempre hermano. Soy el charro que se llena, todo el alma con amor, el de la virgen morena, de su patria y de su Dios. Bebo tequila en mi jarro, para que me sepa barro. Y al calor de mi sarape, yo codico mi ilusión. Es mi palabra escritura, es mi lema la farabura. Soy de mi tierra el que guarda, la tradición y el honor. Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Que bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear, malagueña salerosa. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Y decirte, niña hermosa, era linda y hechicera. El linda y hechicera como el cándor de una rosa. Si por pobre me desprecio, yo te concedo razón. Y yo te concedo razón, si por pobre me desprecio. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mis pobreza. Malagueña salerosa. Malagueña salerosa. Malagueña salerosa. Y decirte, niña hermosa, era linda y hechicera. Era linda y hechicera como el cándor de una rosa. Como el cándor de una rosa. Que bonito canta, Refugio. Me gustó, Laurita. Muchísimo. Muchas gracias. Bueno, Trini, ahí nos vemos. Oye, abusado con la campana, no se te olvide. Adiós, Laurita. Adiós, Refugio. Adiós, Refugio. Que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escuchar. Si sus labios se abrieron, fue pa' decir, ya no te quiero, yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro. Como mi suerte, ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Mi ahijado, que en paz descanse, el gran compositor José Alfredo Jiménez, voy a interpretarles dos de las más bonitas canciones de José, una se titula Te solté la rienda y la segunda, Cuando yo tenía tu edad. Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. No comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo. Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto. Y has de querer mirarte en mis ojos, Cristo, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Cuando se quiere a fuerzas rebasar la lenta. Y se abandona todo lo que se ha tenido, como tú traes el alma con la rienda suelta. Ya crees que el mundo es tuyo, hasta me das tu olvido. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo. Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto. Y has de querer mirarte en mis ojos, Cristo, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Como al caballo blanco, te solté la rienda. Ahora tú solo Andrés. Que seas feliz, 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 feliz. Es todo lo que pido en nuestra despedida. No pudo ser después de haberte amado tanto. Por todas estas cosas tan absurdas de la vida, siempre podrás contar conmigo. No importa donde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirte con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, pido que seas feliz, feliz, feliz. Y yo que te quise tanto, pido que seas feliz, feliz, feliz. Y yo que te quise tanto, pido que seas feliz, 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 feliz. Ahora va el último trago que este valedor se avienta Voy a pedirle la cuenta, se la pienso liquidar Ya pedí la que me falta, pa' cantarle las cuarenta Voy a pedir, voy a pedirle la cuenta, se la quiero liquidar Que tanto es tantito, enamores otra tanda Que tanto es tantito, voy a seguir la parranda Ya pedí la que me falta, pa' cantarle las cuarenta Voy a pedir, voy a pedirle la cuenta, se la quiero liquidar A las mujeres y a los charcos no hay que andarles con rodeos Que tanto es tantito, enamores otra tanda Que tanto es tantito, voy a seguir la parranda Ya pedí la que me falta, pa' cantarle las cuarenta Voy a pedir, voy a pedirle la cuenta, se la quiero liquidar En el mundo no soy de los peores Y mi amor es de aquellos amores Que buscan lo bueno y lo buscan aquí Yo nací de la gente más pobre Y no traigo ni plata ni cobre Y busco cariño en iguales a mí Y con ser como soy no me espanta Que se sepa que quiero a una santa De cara de nácar, de rosa y clave Voy a hacer que me quiera un poquito Y que olvide que soy un maldito Al fin que soy hombre y al fin que es mujer Si me dice la ingrata que sí Si me dice la ingrata que no Ha de ver que yo soy gente buena Que valgo la pena queriéndolo yo Por lo malo de mí en otro tiempo Sabe Dios que ahora sí me arrepiento A ver si por eso me da de su amor Si pudiera quedarme con ella Si la ingrata nació con mi estrella Diré que en el mundo no hay nada mejor Su recuerdo ya casi me mata Porque dicen que dice la ingrata Que no quiere verme ni hablarme jamás Su desprecio de angustia me llena Como sauce que llora su pena A orillas del río que canta no más Si me dice la ingrata que sí Si me dice la ingrata que no Ha de ver que yo soy gente buena Que valgo la pena queriéndolo yo Han comenzado las cosechas La gente a las viñas va Y en su carro allá va rosendo Canta que canta sin descansar Y en su carro allá va rosendo Canta que canta sin descansar Han comenzado sus tareas Allá por el camino real Seguirán después por el campo Que va la ermita del padre Juan Seguirán después por el campo Que va la ermita del padre Juan Hoy viene rosendo con la cara al cielo Trayendo en su carro el fruto de Dios Y en las bodegas de don Pedro Lo que hoy es uva y no será Y en las bodegas de don Pedro Lo que hoy es uva y no será Con el sabor de la uva El voces se entonará Un guapango que ha nacido Entre los surcos de la hermandad Este guapango que ha nacido Entre los surcos de la hermandad Manos buenas van juntando Cubas dulces como miel Y al caer el sol felices A sus hogares regresarán Y al caer el sol felices A sus hogares regresarán Ahí viene rosendo con la cara al cielo Cayendo en su carro el fruto de Dios Y en las bodegas de don Pedro Lo que hoy es uva y no será Y en las bodegas de don Pedro Lo que hoy es uva y no será Adiós mi negrita Adiós mi negrita Qué bonita Cantando la mañanita Con besos y con arrullos Nacidos del corazón De México cancionera Ya vino la primavera A buscar madrecita linda Tu bendición Bendita la madre mía Bendita por su oración Su pena de cada día Es llanto que llora en vivo Ya viene recta bonita Cantando la mañanita Cantando la mañanita Con besos y con arrullos Nacidos del corazón De México cancionera Ya vino la primavera A buscar madrecita linda Tu bendición Mucha felicidad Hijo mío En esta tarde llanera El sol se está desangrando En esta tarde llanera El sol se está desangrando Entre amigos y entre copas Mi tierra voy recordando Entre amigos y entre copas Mi tierra voy recordando Mi tierra tiene otro nombre Está lejos y la añoro Pero el cielo mexicano Brilla con el mismo oro Mi tierra tiene otro nombre Está lejos y la añoro Pero el cielo mexicano Brilla con el mismo oro Tiene vacas y bezarras Tiene polvo Tiene luna Es que tu tierra y mi tierra No son dos Más bien son una Tiene vacas y bezarras Tiene polvo Tiene luna Es que tu tierra y mi tierra No son dos Más bien son una Soy tu vale en Venezuela En México eres mi cuate Aquí dejas un hermano Mi corazón te llevaste Soy tu vale en Venezuela En México eres mi cuate Aquí dejas un hermano Mi corazón te llevaste Esta tierra que es mi tierra Pueblo de hombres con valor Te la ofrezco con el alma Con su sol y con su amor Tiene vacas y bezarras Tiene polvo Tiene luna Es que tu tierra y mi tierra No son dos Más bien son una Yo sé bien que es mi hermosa Estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que te enteras Yo y yo Yo y yo Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero Con dinero Y sin dinero Hago siempre Lo que quiero Y mi palabra Es la ley No tengo trono Ni reina Ni nadie Que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era robar y robar Robar y robar Robar y robar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero Y sin dinero Hago siempre Lo que quiero Y mi palabra Es la ley No tengo trono Ni reina Ni nadie Que me comprenda Pero sigo siendo el rey Señor Eterno Dios Ante tu altar Hoy vengo Suplicante A rogar Por el alma De mi amada Que la muerte Tan cruel Me arrebatara Yo sé Que tu poder Es infinito Que eres igual Con pobres Y con ricos Y es por eso Que en ti Busco el consuelo Para este corazón Que está marchito Si estoy dormido La sueño Si estoy despierto La miro Y por donde quiera Que ando Su recuerdo Va conmigo Y llorando Paso las noches Paso las noches Llorando Para mi el sol Ya no brilla Entre sombras Voy vagando Señor Eterno Dios Ante tu altar Estoy aquí de inocuco Ella se fue Y yo quiero morir Perdónanos Señor Y ruega Por nosotros Ya salió el nuevo corrido Otra hazaña del bandido Que asaltó La mina de oro El famoso Enmascarado Penetró Con su caballo A la hacienda Del arroyo Y acabó Con el ganado Otro aviso De amenaza Con la punta De una daca Que clavó Su propia mano Fue señal De la matanza Que causó El enmascarado Al que nadie Vio la cara Mientras él Vació el poblado Lo persiguieron Muchos hombres Hasta llegar Al pedregal Pero en la cumbre De las flores No lo pudieron Alcanzar Y como el diablo Es buen amigo De los que luchan Por el mar Lo protegió Por el camino Dándole tiempo De escapar Una cueva Bien tapada De cortinas Hechas de agua Que revientan A ancho río Es la casa Es la casa Del bandido A mitad De la cascada Con quinientos pies De altura De la gruta Cerro de oro Nadie sabe De los misterios Del famoso Enmascarado Por aquellos Voladeros Los que se han aventurado Han servido De alimento A los buitres Y a los cuervos Que se ven Volar Por dentro Lo persiguieron Nuevamente Cuando lo dieron A salvar Pero de nuevo Tuvo suerte Lo andan buscando Sin cesar Y como dice Mucha gente Que lo que digo Es la verdad Yo les ofrezco Estar pendiente De lo que pase En realidad Ando borracho Ando tomando Porque el destino Cambió Mi suerte Ya tu cariño Ya no me importa Mi corazón Te olvidó Pa' siempre Fuiste en mi vida Un sentimiento Que destrozó Toditita Mi alma Quise matarme Por tu cariño Pero volví a recobrar La calma Y ojo Que tanto lloré Por tus besos Y ojo Que siempre te hablé Sin mentiras Hoy Solo puedo Brindarte Desprende Dios Y yo Yo que tanto Te quise En la vida Una gitana Leyó en mi mano Que con el tiempo Que con el tiempo Me adoraría Esa gitana Adivinada Pero tu vida Ya no es la mía Hoy mi destino Lleva otro rumbo Corazón Se quedó Muy lejos Si ahora me quieres Si ahora me extrañas Yo te abandono Pensar Parejo Y ojo Y ojo Yo que tanto Lloré Por tus besos Y ojo Yo que siempre Te hablé Sin mentiras Hoy Solo puedo Brindarte Esprende Dios Y ojo Yo que tanto Te quise En la vida En la fresca Y perfumada Mañanita De tu cumpleaños Recibe Mi bien amada La dulzura De mi canto Encontrarás En tu reja Un fresco Ramo De flores Que mi corazón Te brinda Chinita De mis amores Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David Hoy por ser Tu cumpleaños Te las cantamos Aquí Despierta Despierta Mi bien Despierta Mira Que ya amaneció Ya los Pajarillos Cantan La luna Ya se Me dio Que linda Que linda Esta la mañana En que vengo A saludarte Venimos Todos Con gusto Y placer A felicitarte El día El día En que Tu naciste Nacieron Todas Las flores En la En la Pila Del bautismo Cantaron Los ruiseñores Ya viene Amaneciendo Y a la Luz Del día Nos Tiro Levántate Vida Mía Mira Que Ya Amaneció Hoy por ser Tu cumpleaños Te he venido Yo A Cantar Ando muy lejos De la Tierra Mía No siento Alegría Ni Consolación Todos Los Años Todos Los Días Y Todas Las Horas Sufriendo Estoy Hace Cinco Años Salí De Mi Tierra Trae Estos Recuerdos Que No Olvidaré Ahí va Un Suspiro Lleno De Flores Para Los Míos Que Allá De Tres Mi Chico Agua Perla Norteña Tierra Del Hombre Que Hacido Fiel Yo No Me Canso De Alzar Tu Nombre Tienes Puesto Todo Mi Soy Muy Norteño Y Ando De Rante Soy Chihuahuense De Corazón Arriba Del Norte Paisas Queridos Nunca Se Olviden De Esa Región Tienes Mujeres Lindas Y Hermosas Que Son Las Rosas De Tu Jardín Y En Ellas Reinan Las Mariposas Y A Ti Suspiras Triste Un Jasmín Ay Mi Chihuahua Perla Norteña Tierra Del Hombre Que Ha Sido Fiel Y Yo No Me Canso De Alzar Tu Nombre Y En Él He Puesto Todo Mi Ser Hay Hay unos ojos que si me miran hacen que mi alma tiemble de amor son Son unos ojos tan primorosos ojos más lindos no he visto yo hay hay quien pudiera mirarse en ello hay quien pudiera mirarse más gozando siempre de sus deseos ojos más bellos no encontraré y todos dicen que no te quiero que no te adoro con frenes y yo les digo que mienten mienten que hasta la vida daría por ti te quejas del amor no sé por qué tú misma lo mataste con desprecio y lloras ese amor que se te fue y en pos de otro cariño y de otros besos la vida es así no debes quejarte tú fuiste dichosa jugaste a capricho con mi corazón amor te fuiste de mí ya ves que contraste hoy tú lloras yo río tú su precioso gozo la vida es así que me La vida es así, la vida es así, el mal que tú hagas, la vida lo cobras, lo pagas a ti. La vida es así, la vida es así, el mal que tú hagas, la vida lo cobras, lo pagas a ti. La vida es así, 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 la vida es amigo y gran artista Miguel Acedez Mejía. ¡Ay, qué laureles! Tan verdes ¡Qué rosas tan encendidas! Si piensas abandonarme, mejor quitarme la vida Alza los ojos a verme, si no estás comprometida ¡Qué rosa de Castilla, que sólo en mayo se ve! Quisiera hacerte un envite, pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite, mejor me separaré Por ahí van a despedida Sinita por tus quereres La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Aquí se acaban cantando Los versos de los laureles ¿Te gustó mi segunda, Chicharrín? Hace mucho tiempo que nadie me llamaba así ¿Ya no te acuerdas de mí? La verdad no No se me desabaló la orina, Chicharrín Rosa Usted es Rosita Montes Así me dijo cuando me subió al escenario para cantar con usted Ese fue mi principio Ese fue mi principio Con tanto invierno anisado Sobre el filo de la sierra Sobre el filo de la sierra que cobija mi pueblito Pensé que estaría cambiado Pero está igual que el recuerdo de cuando era pequeñito En los brazos de mi madre En los brazos de mi madre Me quedaba dormidito Mi pueblito no ha cambiado Aunque el tiempo allí ha pasado Porque aun en tu suelo escucho El cantar enamorado Que es el alma de mi pueblo Y eso no No lo habrán cambiado Aunque pasaron los años Y dejé yo mi pueblito Para recorrer el mundo Para recorrer el mundo Más siempre lo recordaba Con el cariño profundo De sus gentes que son buenas Como no hay nadie en el mundo Mi pueblito no ha cambiado Aunque el tiempo allí ha pasado Porque aun en tu suelo escucho El cantar enamorado El cantar enamorado Es el alma de mi pueblo Y eso no No lo habrán cambiado Deben saber ustedes Los artistas retirados Que no están solos en el mundo El recuerdo de sus pasadas glorias Es ejemplo y estímulo Para nuestros artistas jóvenes Reciban pues ustedes Los ídolos de ayer El homenaje de los triunfadores De hoy Encabezados por nuestro Querido compañero Amigo Y gran artista Miguel Aceres Mejía Miguel Aceres Mejía Comprometida Eres Rosa de Castilla Que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un envite Pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite Si tienes quien te lo evite Mejor me separaré Por ahí va la despedida Siñita por tus quereres La perdición La perdición de los hombres Con las benditas mujeres Aquí se acaban cantando Los versos de los laureles ¿Te gustó mi segunda chicharrín? Hace mucho tiempo que nadie me llamaba así Ya no te acuerdas de mí La verdad no No se me desabalorine chicharrín Rosa Usted es Rosita Montes Así me dijo cuando me subió al escenario para cantar con usted Ese fue mi principio Yo no sé lo que me has dado Yo no sé lo que me has hecho Solo sé que no hay derecho A no dejarme vivir Tus ojos se me han quedado Clavados aquí en el pecho Mi corazón no hay derecho Dice tu nombre a latín A veces el sol de invierno Nos quema con su calor A veces es un infierno El celo de nuestro amor No supiste quererme No quieres y no te obligo El tiempo El tiempo que es buen amigo Me dirá por qué razón Tarde para convencerme Que la roca no se ablanda Que el corazón no se manda Ni hay santo Ni hay santo sin devoción Ni hay santo sin devoción Le pido a Diosito calma Para dedicarme a olvidar Si ya me robaste el alma ¿Qué más me puedes quitar? ¿Qué más me puedes quitar? Pues cuando no estás conmigo Siento tuer melancolía Piensa que te quiero bien No me des tanto dolor No me des tanto dolor Si me quieres tú también No atoneces mal mi amor No tengo el gusto cumplido Como el Candy El Candy Paloma, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan del Río Codíjame con tus alas, que yo me muero de frío Te abrigaré con mis alas, pobre bichoncito mío Más vámonos luego, luego, para mi San Juan del Río Palomita con violencia, dile a mi amor que me acuarde Que sufra y tenga paciencia, que dejo ver aunque tarde Si fuera cinta corriera, si fuera papel volara Si fuera estampilla de oro, y en ese sobre me fuera Los hilos y los duraznos, en el árbol se maduran Y los ojitos que quieren, desde lejos se saludan En Guaymas tengo una rosa, en Hermosión Clavel Y en la estación de Rosario, tengo todo mi querer Cuando naranjas, naranjas, cuando limones, limones Y aquí está cuando te bañas, muy tres piedras que te pones Bonito San Juan del Río, porque eres tan engreidor Será por tanta muchacha, que tienes alrededor No hace falta que salga la luna Pa' venirte a cantar mi canción, ni hace falta que el cielo esté lindo Pa' venir a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas Pa' decirte con mucha pasión, que te quiero con toda mi vida Que soy un esclavo de tu corazón Solo Dios, que me vio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos borró mi dolor Aquí me tienes sin pensar en nada que no sé en tu amor Aquí me tienes, tú sabrás lo que haces con mi corazón No te importe que venga borracho A decirte cositas de amor Tú bien sabes que si ando tomando Cada copa la brindo en tu honor No te puedo decir lo que siento Solo sé que te quiero un montón Y que a veces me siento poeta Y vengo a cantarte mis versos de amor Solo Dios, que me vio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos borró mi dolor Vuelve otra vez, vuelve otra vez Es el grito de amor Que entre llanto y dolor Oigo todas las noches Vuelve otra vez, vuelve otra vez Y se nota en tu voz Que le pides a Dios Que Él también te perdone Pero yo que conozco tu amor Y que sé lo que tú puedes darme en la vida ¿Cómo te voy a querer? Y a través de tu amor Conocí la mentira Pobre de ti, pobre de ti Cuántas veces te oí Sin piedad repetir Sin piedad repetir Tú naciste sin suerte Y hoy ya lo ves Y hoy ya lo ves Y vuelves a mí A ofrecerme ese amor Que le dio a un corazón Tres heridas de muerte Pero yo que conozco tu amor Y que sé lo que tú Puedes darme en la vida ¿Cómo te voy a querer? ¿Cómo te voy a querer? Y a través de tu amor Conocí la mentira Te darme en la vida Me parece que contigo Más hermosa eres que el sol, y más blanca que el espuma, hay por ahí muchas mujeres, pero como tú ninguna, por esos ojos que tienes, un brazo me corto yo. Por tu boca de manzana, me dejo corpar los dos, vive el sol, viva la luna, viva quien sabe querer, viva quien vive sufriendo, por culpa de una mujer. Así es como a mí me gusta, para compartir mi techo, delgaditas de cintura, y abultaditas del pecho, dicen que al que poco pide, poco a poco hay que irle dando, y me ha hecho la vida mía, después ahí me dices cuándo, viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer, viva quien vive sufriendo, por culpa de una mujer. ¿Por qué no me había dicho que cantaba tan bonito? Audio Jungle 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 AudioCRI Audio符 Audioanium Uriah Chancur Uriah Chancur Audio jungle Audio jungle Gracias por ver el video.